Hasta que en el mundo hay cosas esperando crecer Las cosas que he volvido de grande hacer Nunca supe de cosas así Hasta que mi canción iba andando a quitar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Y es que la voz completa no va a estar Pero todo lo que haga va a estar más que eso La pieza que completa rompe cada vez es el puñito Y es que me hace bien la reseca No pares mucho lo que debes tener Para poder lo que tú quieras hacer Si eres tan solo un poco, poquito Si piensas hoy tan solo un poquito Confías otro poco, poquito Lo intentas otro poco, poquito Quiero ver como todos los niños vienen las manos arriba Y quiero ver derecha, izquierda Derecha, izquierda, derecha, izquierda Derecha, izquierda, muy bien Porque mucho lo escucho y un poco y un poco Al menos siempre soy un poñero Pero un poco como diez centavos Completa en un beso Pero todo lo que hagas va a estar más que eso Ah, 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 ah Lo que tú quieras hacer Si eres tan solo un poco, poquito Si piensas hoy tan solo un poquito Si piensas hoy tan solo un poquito Confías otro poco, poquito Lo intentas hoy un poco, poquito Nada más te ha ido Y seguimos con más del show de Pico TV Gracias por ver el video